Música Buen día ¿Qué tal? Ya me conocen, yo soy Vito Petrucio Estamos acá en Almafuerte 509 Quiero presentarte un horno Eléctrico Y a su vez Microondas Cuando necesitas calentar empanada O cocinarla Tarta, todo lo que es masa Horno Y todo lo que es comida líquida Digamos un guis, un estafado Algo parecido Microondas O sea, tener dos cosas en una Muy importante Un producto nuevo Quiero que lo tengas en cuenta Roticería, restaurante Cualquier tipo de negocio de ese estilo Siempre necesitan de eso Música Esto lo podes conseguir acá en Almafuerte 509 Vito Petrucio Todas las tarjetas 6 cuotas sin interés Te esperamos Música 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 Música